¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de favoritos que sé que hace muchísimo que no hago un vídeo de estos y digo ¡Oh! Va, vamos a retomar otra vez el tema de publicar más a menudo en YouTube Lo siento, o sea, es que pude grabar una tanda de vídeos en verano, en las vacaciones y luego cambiaron muchas cosas, la vida ha ido pipa, 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 no me ha dado la vida de hacer mucho más hasta ahora, que ahora vuelvo a grabar básicamente porque estoy preparando el Christmas Hack que sabéis que pase lo que pase no fallo, que lo voy a hacer, este va a ser el noveno año que hacemos el Christmas Hack es como... que para los que no sepáis lo que es el Christmas Hack es un súper reto de Navidad que me planteo cada año y que básicamente grabo, edito y subo cada día del mes de Diciembre un vídeo en temática de pues Navidad, Vlogmas, un poco random, un poco de todo pero bueno, la gracia es terminar el año con un vídeo cada día y esto ya os digo, bastantes años ya y este año se viene otra vez entonces es un poco mi momento de reconectar con YouTube para este año también creo que el año pasado también me pasó un poco así pero este año estoy preparando cosas antes para no ir al día y digo, va, vamos a retomar, voy a volver a grabar y digo, voy a empezar con los favoritos de octubre y así también os cuento un poco de las novedades que tenemos de cara al Christmas Hack vamos a hablar del tema de Patreon y del tema del Christmas Hack porque como os digo, estoy preparando todo el contenido y este año como voy un poco con más de tiempo para todos los que estéis suscritos en Patreon vais a tener vídeos extra y contenido extra porque además en Patreon hace poco he añadido como un beneficio nuevo que es básicamente que tenemos un Instagram privado solo para los miembros de la comunidad de Patreon si no sabéis qué es Patreon, es una plataforma en la que publico contenido exclusivo y que es una plataforma de suscripción y tenéis diferentes precios, diferentes niveles con diferentes beneficios entre ellos hay posts exclusivos, de updates, los blogs, o sea, blogs sin filtro están todas las últimas novedades, todas las cosas me acompañan básicamente en todo cuando puedo grabar ahora en octubre he podido grabar bastante porque una de las cosas que me ha pasado es que he tenido, me hice daño en el pie entonces he estado teletrabajando y tengo muchos vídeos de teletrabajo y organizando la casa, he cambiado la oficina, he movido muebles todo esto lo tenéis en Patreon pero eso sí, a pesar de no haber estado subiendo a YouTube en Patreon sí que habéis tenido contenido igual un poco menos, como dependiendo de cómo porque cuando me da el bajón y estoy mal o estoy depre y es como lo último que me apetece es enchufarme la cámara en la cara y grabar entonces hay muchas cosas que igual luego hago como actualizaciones y me siento echarlo y os pongo al día entonces bueno, os dejo en la cajita de información toda la información sobre Patreon pero básicamente que sepáis que de cara al mes que viene vamos a tener vídeos extra detrás de las cámaras de cómo estoy preparando pues los vídeos de cómo me estoy organizando vídeos también extra que quiero hacer como una miniserie para Patreon que sea un poco preparando el año nuevo como pensar, o sea, hacer un poco de reflexión de este 2022 preparar qué si los propósitos qué si cosas que quiero mejorar en mi vida cambios de hábitos, rutinas, cosas así y que sea un poco más como a cámara, a viva voz como si fueran capítulos de aquellos vídeos que hacía yo antes de Hablemos pues un poco así y bueno, varias cositas más que estoy preparando para estos vídeos exclusivos de Patreon o sea que en Patreon tendréis los 31 vídeos de diciembre más estos vídeos extra y como os digo, acceso exclusivo al Instagram privado en el que hoy también vamos a ver el contenido cada día y bueno, va a ser un poco tengo a Patricia preparándome retos para el calendario de adviento que este año también lo quiero hacer y bueno, muchas, muchas cosas se vienen muchas cosas en Patreon así que si queréis pasar a cotillar os dejo abajo toda la información bueno, y ahora que os he hecho aquí un poco de update un poco de spam y promo de las otras cosas hoy me veo muy rara aparte de que no veo muy bien porque me he puesto lentillas a las que yo siempre les llamo lentejas y tienen la graduación anterior así que si me veis a ratos haciendo como así es porque tengo la chuleta debajo de la cámara para no olvidarme nada de lo que os tengo que contar pero básicamente no leo muy bien entonces, bueno, es que me hacía gracia maquillarme un poquito y tal, y digo me voy a poner lentillas para probar tengo que cambiarlas porque ya no veo bien pero bueno, vamos a empezar con los favoritos y vamos a empezar con la categoría de random voy a empezar con lo obvio que supongo que lo habéis visto si me seguís en Instagram que por cierto os recomiendo que me sigáis por ahí porque de cara a diciembre también voy a intentar hacer contenido cada día ahí en Instagram y darle un poco de vidilla porque lo tengo bastante abandonado pobre pero una de las cosas que os compartí fue un reel di fotos sobre mis nuevos tatuajes que, bueno es que está aquí no sé si os lo puedo enseñar sí, mira este sí que os lo puedo enseñar uno es este de aquí que es una huellita de perro que ya está casi casi al 100% curado me ha saltado un pelín de tinta porque es línea súper fina pero es precioso me encanta y luego tengo aquí detrás encima de la luna que tengo aquí una luna azul un Saturno que me he hecho igual con Berta que es mi mejor amiga barra hermana y nos hemos hecho un Saturno las dos igual ella lo lleva en otra parte pero tenemos ese tatu en conjunto y ha sido como el último tatuaje que me hice fue el de Sailor Moon que me lo hice en el Christmas Hack del 2021 pero no sé fue como muy especial ir con Berta pasamos todo el día con el tema de los tatuajes y tal y fue muy guay y que yo ya sabéis que no le digo que no es un tatuaje de hecho tenía ganas de hacerme otro en diciembre pero creo que me voy a esperar porque si no es que voy a acabar muy lleno o sea de hecho Berta me comentó cuando subí hay una foto en Instagram que si no os la pongo por aquí que yo estoy como de espaldas que estoy enseñando yo mi Saturno y ya enseñar su Saturno ¿no? y es verdad y tengo los brazos bastante llenos pero bueno me hice este de aquí y ahora me veo como esta parte de aquí muy blanca y es como no lo entiendo es un tipo de obsesión muy fuerte este de la tinta porque dices bueno tengo un proyecto aquí a medias para hacerme la manga que la tengo que hacer grande pero este me lo quiero hacer con mi tatuadora Esther que es con la que me he hecho más status y ese es proyecto 2023 largo porque hay que ahorrar porque será caro porque será grande así que pasemos al siguiente favorito random otra de las cosas que caracteriza octubre es el Halloween y si yo soy una loca de la Navidad también soy una loca de Halloween aunque este año hemos ido muy a última hora porque como estaba un poco pochi con el pie y tal la verdad es que lo preparamos todo el mismo día de la fiesta vino Patri fuimos a hacer cuatro compras y decoramos y preparamos y este año me disfracé de Cruella de Bill versión sangrieta me puse una peluca un vestido negro tenía unos guantes rojos y en plan perlas no sé qué tengo solo una foto porque literal no grabé nada ni hice fotos pero fue una fiesta que nos lo pasamos súper bien jugando juegos de mesa estábamos todos con un humor on point y la verdad es que fue muy divertido por eso os pongo por aquí la foto de Cruella de Bill con cara de asco porque era en plan de Cruella ¿sabes? pero fue último momento que estaba llegando la gente y yo estaba poniéndome sangre aquí en plan porque me puse la peluca y hice ver como que se había pegado una hostia y me sangraba pues la cara así tampoco me maté mucho con el maquillaje de este año porque no tenía látex y cuando fuimos a comprar no había látex en ningún lado que mi idea en verdad era hacer como toda esta parte de la cara como si me la hubieran arrancado y debajo se viera todo el patrón de manchitas de los dálmatas pero con sangre y tal no nos dio la vida pero bueno apañado quedó y estupenda fue la fiesta así que eso fue guay y es otro de mis momentos favoritos de este mes una app que he descubierto este mes y que me tiene muy 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 viciada que es para aprender idiomas practicar idiomas con personas de otros países es una aplicación que se llama HelloTalk que yo estuve buscando y también me habían recomendado alguna otra pero me decidí a probar esta y me la bajé y la estoy usando para conocer gente japonesa y entonces ayudarlos a aprender español y entonces yo practicar el japonés y la verdad es que ha sido muy guay he conocido una chica con la que hemos encajado muy bien y nos hemos dado los whatsapps y nos estamos haciendo rollo videollamadas donde hacemos media hora en castellano media hora en japonés y es muy guay porque te esfuerzas a practicar el idioma intentamos hablar casi cada día en plan o mandándonos audios o escribiendo por whatsapp en plan hola que estas ¿no? pues para ir practicando un poco todo ese vocabulario que si no te pones a hablarlo con el speaking ¿sabes? pues no lo practicas y ese ha sido un momento o sea un favorito muy importante porque me está ayudando pero he visto como me está mejorando mucho más el nivel de japonés bueno básicamente estoy recuperando todo lo que había perdido antes y favorita favorita o sea entro cada día voy charlando con gente está guay porque también puedes hacer amigos internacionales muy recomendable me ha gustado mucho porque además tiene muchas funciones para cuando estás dentro del chat puedes traducir si te escriben con hiragana y kanjis pues hay una opción que lo que te hace es decirte la pronunciación por si no sabes cómo se lee un kanji o cosas así y tienes opción para corregir a la otra persona por ejemplo cuando te mandan un mensaje y tiene una parte mal en castellano pues tú le aprietas le dices corregir y le mandas la opción corregida y ellos lo hacen contigo con el japonés muy guay además puedes estudiar los idiomas que te dé la gana y yo me he apuntado soy Christine Hook también por ahí por si queréis practicar japonés conmigo viciada en serio muy guay el último favorito random es la parte de la librería que tenemos en el comedor también porque estoy ampliando mi colección de funkos podéis ver que aquí tengo unos cuantos aquí tengo los que son un poco de en plan Amy Winehouse Sherlock Bailey de Anatomía de Grey y el Cookie Monster y luego en el comedor bueno esta vez tengo ha crecido mi colección de funkos de Inuyasha porque ahora tengo también a Kagome he hecho el trenecito de pesadilla de antes de navidad solo me falta un vagón que más he comprado algún nuevo de Naruto tengo a Shikamaru ahora también me he comprado uno de T que es buenísimo que es en el que van Elliot y E.T. en la bici la escena mítica ¿no? de E.T. ya os enseñaré decidme si queréis un vídeo sobre funkos porque igual de cara a navidad que caerá alguno más seguro porque ya tengo un par reservados así que caerá alguno más decidme si queréis que en un vlog más pues os enseñe mi colección de funkos y os lo enseño así random en un rato que tengamos en un vlog más dejadlo en comentarios pasamos ahora a hablar de lecturas ni club de lectura ni reto de lectura de este año ni nada o sea me leí la saga de de joder ya no me acuerdo ni el título sí jolín el de la popi y el castil ni me acuerdo es que mi memoria es horrible pero me leí esto que era de sangre y sombras bueno os lo pondré de sangre y ceniza os dejo por aquí o sea me leí esta hace un montón y después de eso me ha costado mucho tengo muchos libros a medias entonces bueno una de las lecturas que he hecho este mes como para intentar retomar la lectura porque sí que quiero leerme algún libro de cara a navidad de temática de estos cookies de navidad navideños y el que me he leído para retomar la lectura ha sido uno muy random pero que llevaba mucho tiempo en mi lista de pendientes que era las aventuras de Tom Bombadil que es de Tolkien y es básicamente como si es un personaje que va haciendo sus aventurillas por la tierra media y se va encontrando con gente y son más que un libro son como historietas en poemas y la verdad es que es muy muy ameno de leer me gustó mucho era algo como muy diferente y random de leer para mí pero me animó también porque era muy rápido de leer a esto decir venga y a raíz de eso me ha empezado otro libro que bueno lo tengo un poco parado porque realmente lo que más he leído este año este año desde mitades de año estoy otra vez con el manga a tope a tope me propuse completar colecciones que tenía medias desde hace años me he propuesto ir completando las colecciones de mis autoras favoritas como son Yoko Kamio que de hecho de esta creo que me falta una solo Las Clamp que va a ser imposible tenerlo todo porque hay muchas cosas descatalogadas pero he ido ahí en Wallapop bueno mi colección de manga ha crecido muchísimo de hecho es que el 90% de mi libraría son cómics o sea y entonces cómics he leído un montón pero mucho estoy continuando Sakura pero el Clear Card Arc después es que claro me he leído Tokyo Babylon de las Clown porque también me lo compré he descubierto el mundo del BL del Boys Love vale y me he comprado muchos tomos de estos que son como el Chico del Super bueno Seven Days que son dos que me encantó estoy obsesionada ahora y estoy haciendo Given que además es de música y el dibujo es increíble estoy obsesionada con todos los cómics que lanza Milky Way ediciones porque me parecen todos preciosos pero preciosos además cuando voy a mi tienda de cómics de toda la vida con mi amigo Albert que no es mi Albert sino en la tienda de cómics también se llama Albert que me dice te tienes que leer y no deja de añadirme cosas a la Wastelist y es como no puedo acabar con el... bueno estoy muy viciada ahora con el tema del manga o sea tengo la lectura de libros súper apartada pero bueno mangas madre mía o sea he leído muchísimo es que ya veréis me hace falta una librería extra en el salón para poder poner todos los cómics nuevos que tengo porque además se me fue un poco la pinza y me compré una colección de cómics que vendía una chica que son cómics en japonés para poder practicar la lectura también y no sé igual son como 40 cómics en japonés que tengo ahí que es toda una bala entera y tengo que ponerme y ordenar porque la estantería es un caos de hecho quería como grabar este vídeo delante de la estantería pero he dicho no porque quiero hacer un vídeo ordenando y organizando todo entonces ya la veréis todavía impuesta porque además se han caído un poco las luces y la tengo que arreglar pero bueno es mi rincón favorito de la casa o sea quiero hacer como una especie de makeover ordenándola y tal e igual añadiendo un par de cosas que quiero hacer para navidad entonces creo que eso ya va a ser un vídeo del Christmas hack seguro porque tengo muchas ganas de hacer este proyecto que llevo ya tiempo queriendo como terminar de decorar y terminar de montar esa zona pero es mi zona favorita de toda la casa o sea es que es me encanta no puedo pasemos ahora a hablar de series y películas bueno películas realmente son dos son las que os tengo que comentar pero series como he estado así mala y tenía que tener el pie en alto y reposo pues estaba mucho tiempo en la cama y estaba mucho tiempo en el sofá y he estado viendo muchas series que vamos a hablar primero de las películas porque son muy tema de Halloween porque aquí una servidora hace mucho tiempo había visto Hocus Pocus pero ni me acordaba de la película y con Berta el día que nos fuimos a hacer los tattoos el día antes hicimos sesión de peli y vimos Hocus Pocus la primera y al día siguiente vimos Hocus Pocus la segunda la segunda es como muy refrito vale ni me gustó bueno para vértela así temática de Halloween una tarde manta tranquila vale pero tampoco es nada del otro mundo y la primera la primera o sea había momentos que nos partíamos la caja de lo mala que era cosas de esta de cuando se llaman o cuando hacen alguna coña así que realmente me hizo mucha gracia así que yo diría que gustarme me gustó más la primera porque era como muy de antaño ¿sabes? película de antes super efectos especiales el gato mira bueno o sea básicamente por eso porque me hizo gracia pero bueno son las dos únicas pelis que he visto últimamente porque realmente como os digo hablemos ahora de las series con las que me he puesto al día obviamente títulos que están en todos los titulares últimamente la casa del dragón los anillos de poder sí me los he visto pero voy a empezar hablando de una serie que quería y era como me daba un poco de yo yo ver que era de Sandman porque tengo un poco de relación amor-audio con las historias de Neil Gaiman porque a veces son demasiado trippies para mí y no me acaban de convencer de hecho el último libro que me leéis de él no me gustó entonces era como pero bueno vi un par de trailers no sé qué me llamaba mucho la atención el personaje de Dream y dije vamos a darle una oportunidad a pesar de que hay como algunos episodios un poco ok me ha flipado o sea la estética el rollo el personaje en sí en love me ha gustado muchísimo y me dejaron muy mal a final de temporada y ahora quiero la segunda y la verdad es que la recomiendo muchísimo si os gusta el género fantástico y que a ratos se les va un poco la pinza porque hay partes un poco más gores un poco más darks pero me gusta como está planteada la historia y os digo desde el momento cero me prende del personaje del Sandman de Dream que es básicamente el protagonista de la serie y es como la Lucien también me gusta mucho y el Matthew muy guay o sea si no la habéis visto y estáis dudando yo os la recomiendo porque a pesar de que hay algún episodio entre medias que dices se te va por las ramas como en una historia paralela no se quiere luego retorna y muy guay muy guay hablemos ahora de la casa del dragón iba sin ningún tipo de expectativa para verla vale obsesionada o sea que tensión que quizás es porque hace mucho que no veo Juego de Tronos pero yo diría que me ha gustado más que Juego de Tronos o sea wow solo puedo decir eso wow o sea Damon Damon me ha lo siento o sea me ha robado Matt Hake es que que vamos a hacer con Matt es uno de mis crashes de toda la vida aparte los personajes la fuerza las tramas los entre bueno todo el lío que haya en medio los dragones obviamente no sabéis que no comento mucho temas series y tal porque al final se me escapan los spoilers porque no tengo filtro entonces me voy como cortando pero me ha flipado o sea me ha tenido enganchadísima capítulo tras capítulo o sea 100% más de lo que yo me esperaba que me iba a gustar la serie y que me iba a enganchar y wow o sea a raíz de ver esta que ya sé que van a hacerse una temporada y tengo ya ganas de verla tengo ganas de volverme a ver Juego de Tronos porque es que además como tengo una memoria de pez es para mí es como volverla a saber ¿sabes? porque me voy acordando de cosas pero del resto no me acuerdo entonces es como guay porque la puedo ver como de nuevo ¿sabes? es que es muy larga es muy larga una serie que estamos volviendo a ver que ya estamos a punto de acabar es Friends con Albert porque es la típica que nos ponemos ¿qué vemos? vamos a ver Friends mientras comemos y tal y Friends es como serie confort como dim entonces Friends ya es que no sé ni ni pa' qué la nombro porque la vemos cada dos potes entonces ay la serie polémica la serie que me ha roto el cocoro los anillos de poder hablemos de esto que han hecho mmm la he visto porque a mí que me hagan cosas de todos los mundos fantásticos que me flipan pues me encantan que haya cosas yo hagan lo que hagan la voy a ver ¿vale? o sea porque me gusta el mundillo y tal ahora ya sabía yo que la cosa no iba a ir a bien porque no porque hay varias cosas que me rechinan y mucho pero bueno empecé la serie y me puse a verla en plan vamos a ver de qué va esto no vayamos con prejuicios vamos a dejar que nos sorprenda y si me sorprendió vamos y me sorprendió pero me sorprendió para mal la verdad a ver ha habido capítulos mejores que otros pero hay varios aspectos que o sea el personaje de Galadiel no me gusta nada el personaje de Elrond tampoco luego le acabas cogiendo cariño porque ya no lo asocio es que no lo asocio con el Elrond que conocemos de los libros o las otras películas entonces el Elrond se me gana con la amistad que tiene con Durin pero al principio no lo trago para nada y Galadiel es como te la pintan súper épica al principio pero no no es no es Galadiel el pelo no no o sea me esperaba mucho más la verdad pero bueno que me la he visto entera al final me he enganchado y me he quitado como las gafas de el señor de los anillos y he dicho bueno vamos a ver esta que es como otra cosa del mismo rollo pero otra cosa pero la verdad es que en general muchas cosas que era como no no o sea que si os gusta mucho sois o sea yo me considero muy fan del señor de los anillos pero no soy friki fan en plan de que me seto la enciclopedia de todas las cosas no no porque os digo que tengo mucha mala memoria pero si que es verdad que hay cosas muy obvias como la estética de los elfos el tema de como han caracterizado a Galadriel y es que no y que la historia vamos la historia hay muchos momentos que no tiene ni piestas ni cabeza las adaptaciones de guion que han hecho o sea que la vi semana tras semana me iba viendo los episodios y tal ha habido cosas que me han gustado cosas que nada pero bueno la estoy siguiendo como si esto como si fuera una parte es que a ver no tenían los derechos sabes es que sad Chris por esto porque realmente habían hecho como mucho hype pero al final la burbuja el globo hizo y explotó pasemos ahora dejemos el género fantástico y pasemos a doramas y cdramas no se como se llaman los doramas chinos pero bueno de kdrama he visto a business proposal aunque tengo que deciros que no lo he terminado porque una de las cosas que me pasa que al verlo hace mucha gracia que me pase es que una vez ya el interés amoroso se cumple sabes acaban juntos y ya es como pues para que voy a ver más porque eso era lo que más entonces con este me ha pasado un poco o sea era divertido y tal jiji jaja llega bien gracias ya está pero bueno ha sido entretenido muy cookie como todos en general me suelen gustar todos los doramas y con el que estoy ahora in love es con un cdrama o sea es un drama chino con dylan wang que para mí es uno de mis actores favoritos porque es el que hace domi oji en la adaptación china de hana yori dango que es no me lo digas con flores que esa me la vi o sea que risa o sea me encanta es que no puedo o sea pueden conmigo estas cosas entonces me la vi básicamente porque me salía por tiktok me dejaba de salir por tiktok y dije oye es el dylan wang bueno y me aparece el otro día en netflix digo bueno pues obviamente me la voy a empezar y ya voy como por la mitad creo que son 34 capítulos la temporada o la serie no sé si está entera ya y ya estoy ahí enganchadísima porque este si que es como de fantasía vale y es como un señor oscuro y bueno hay como magia y feitis o sea hadas y espíritus y rollo también así fantástico pero bueno enganchadísima estoy enganchadísima pasemos ahora a comentar la música que esto o sea tengo la sensación de que en todos los favoritos de mi vida os digo los mismos artistas pero es que son mis favoritos voy a hablaros de james bay porque sacó álbum nuevo y fui a verlo en concierto cuando vino a barcelona vamos a hablar de taylor porque obviamente taylor ha sacado midnight y es taylor o sea obviamente álbum a la saca y luego demi lovato que también me he comprado recientemente sus dos últimos álbums de el de dancing with the devil que me ha gustado mucho pero holy fuck punkarra rockera como era ella así en plan dios ese álbum me tiene viciadísima viciadísima o sea música estoy escuchando las cuatro cosas de siempre estoy muy viciada ahora también a stray kids porque también he descubierto que tienen canciones en japonés entonces me las voy bajando en japonés pero también a raíz de ver tiktoks y cosas me voy aprendiendo canciones estas en coreano y yo creo que después de bts mis favoritos son stray kids o sea es que me encantan me encantaban chang es muy bueno y el félix con la voz esa que tiene muy bien como se han dado hace mil que no hago estos vídeos porque me estoy enredando como una persiana vas a ver tú para editar esto pero bueno básicamente música de esto cosas random que me voy aprendiendo de tiktok y mis tres artistas favoritos y sobre todo el tema de que me fui al concierto de james bailey a berta para que viniera conmigo fuimos a razmataz fue un concierto muy corto porque se me hizo súper corto creo que fue como una hora y vinte hora y media como mucho ahora pero gallina de piel o sea pelos de punta porque es que el tío tiene una voz tiene una intensidad a la hora de transmitir es un guitarrista de diez y fue como increíble o sea y lo que más me gusta es cuando vas a un concierto y el artista te deja o sea transmite y consigue hacer que o sea el directo sea mil veces mejor que la música que escuchas tú cuando estás escuchando su álbum ¿sabes? de que yo estaba ahí berreando como una o sea muy guay muy guay muy guay cortito pero fue muy chulo y la verdad que tampoco se las sabía mucho también le gustó o sea primer concierto que voy pospandemia pasemos ahora a hablar un poco de momentos y un poco volvamos al contexto barra resumen del mes para cerrar este vídeo que va a ser bastante largo porque como decía mucho pues me siento a charlar y sabéis que no sé callarme entonces momentos este mes de octubre tuve a Pauli aquí en casa un sábado por la tarde y estuvimos haciendo de canguro Albert y yo y la verdad es que fue divertidísima porque está ahora acaba de hacer dos añitos y está para comérsela todo el rato para arriba y para abajo y jugando con la Maggi achuchando al Joey y fueron muchas risas bajamos al parque que hay aquí en la comunidad y nada un día de estar con ella a solas porque últimamente todas las veces que nos vemos son por cosas familiares entonces María y Paula tienes que repartir atenciones para que no se pongan celosillas que Pauli por cierto si no lo sabéis es mi sobri pequeñita María es la que tiene cuatro años ya va a hacer cinco ahora en diciembre wow y Paula ha hecho dos ahora otros dos momentos que ya hemos comentado el de la fiesta de Halloween y tener a todo el mundo aquí y hacer fiesta es que es como como dice Albert dice yo soy la Mónica de Friends en plan la hostess a mí me encanta montar los faraos en mi casa igual que ahora que montaremos el Christmas Hack obviamente vamos a tener el Christmas Lunch y quiero hacer alguna otra cosa para liarlos en plan hacer algún día de pelis navideñas o ir a Girona o ir a algún mercado de navidad o una cosa así no sé tengo que liarlos tengo que pensar pero eso estos han sido un poco los momentos más guays de este mes y bueno el estar también con el tema del PERD que me apunté en septiembre aunque con el tema del pie y tal estoy viendo muy a trompicones he tenido que aplazar prácticas porque no he podido hacerlas y demás pero el estar poniéndome en serio con el tema de la navegación estudiando preparándome el examen y haciendo el curso ¿sabes? o sea viendo un poco el progreso estoy recordando muchas cosas de cuando navegaba con mi padre cuando era pequeña y cada vez que me pongo a estudiar es como que me trae muy buen rollo ¿sabes? o sea como que me acuerdo de cosas de antes de recuerdos felices y cosas así entonces o sea me pongo a estudiar es como no sé me me hace feliz estudiar el curso simplemente ¿sabes? ya no solo pensar en salir a navegar y en poder llevar un barco sino ya el estar haciendo esto que es un objetivo que llevo queriendo hacer desde los 15-16 y dije antes de los 30 me lo tengo que sacar y al final bueno lo empezaré ahora espero acabarlo antes de febrero del año que viene por el tema de las prácticas y el examen seguramente me presenta el examen en enero ya os lo contaré en un vídeo de Aptit de estudios porque con una mierda hasta del pie pues estoy teniendo que dilatar un poco todas las cosas pero bueno muy contento también con esto y con estar cumpliendo este objetivo que para mí es como un objetivo de estos de toda la vida pues la voy haciendo otra de las cosas que ha sido highlight o importante o guay de este mes ha sido el ponerme en serio con el japonés aunque no estoy al 100% pero estoy dándole más caña al Duolingo estoy a tope con esta aplicación que os digo intentando practicar más sobre todo el hablar que es la cosa que más me cuesta porque leer escribir y vocabulario y tal con el Duolingo y otra app que tengo pues voy haciendo bastante pero estoy trabajando en ello porque me gustaría me gustaría no creo que pueda pero me gustaría el año que viene ir a Japón porque ahora ya han abierto porque esto es verdad buena noticia también del octubre fue que han abierto ya el turismo a todo el mundo entonces ojalá ojalá el año que viene poder ir a Japón ojalá tengo muchas ganas de volver en serio o sea muchas y ya como como último el tema de pues el nuevo trabajo que realmente ha sido una mejora muy grande y que me motiva mucho y estoy aprendiendo muchísimo y hay mucho estrés porque llevamos como otros 200.000 clientes y tal pero estoy muy contenta porque cada día es diferente cada cliente es un mundo no estoy siempre haciendo lo mismo sobre la misma temática y es muy dinámico y es esto o sea hoy te vas a un shooting en una reunión preparas una presentación haces no sé qué haces un reel bueno no paro no paro la verdad es que no paro pero muy muy contenta y bueno creo que lo voy a dejar aquí porque es que no sé si llevo media hora hablando nada quería daros las gracias y sobre todo por la paciencia porque sé que este año dos últimos años mi canal ha perdido completamente su consistencia sobre todo en el tema de la publicación han cambiado muchas cosas ya me gradué de la uni entonces tampoco hay tantas cosas de estudio a pesar de que ahora he empezado el máster y ha sido como muchos cambios tanto en este año como en estos últimos meses entonces bueno que no os preocupéis que me siento otra vez a grabar que estoy probando el Christmas Hack o sea que si igual en el resto de noviembre igual nos vemos poco en plan uno o dos vídeos más pero pero os recuerdo que en Patreon tenéis vídeos extras cada mes tenéis bueno intento actualizar el vlog e ir hablándoos cada semana en el Instagram voy colgando stories casi a diario por lo tanto en la cajita tenéis toda la información por si os queréis apuntar a Patreon y nada que estar haciendo este vídeo también significa que el próximo serán los favoritos de diciembre y estará dentro del Christmas Hack así es que está está a la vuelta de la esquina chicos así que dejadme en comentarios ideas sugerencias lo que queráis para el tema de vídeos navideños vídeos del Christmas Hack porque ya os digo que estoy ahora preparándolo todo para este año poder ir un poco más tranquila y no al día y poder disfrutar más de editar los vlogs más y demás porque tengo planes e ideas muy guays para este año y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo que gracias a todos vuelvo a estar por aquí vamos a arrancar el final de año a tope con estos vídeos y con el Christmas Hack y también que sepáis que estoy organizando un poco también ya el contenido de enero para en diciembre ir grabando enero y no hacer un super parón sino que ir continuando y poco a poco ir retomando un poco el mínimo que tengáis un vídeo a la semana mínimo es lo que quiero conseguir ojalá poder volver a hacer dos, tres vídeos a la semana aquí en Youtube pero entre Patreon en el trabajo y todas las cosas no me dará tiempo pero bueno que sepáis que que mi intención es volver a ser más constante aquí pero que si no siempre tenéis la opción de apuntaros a Patreon o seguirme por Instagram que también colgo tantas cosas estoy descubriendo el mundo de los Reels ahora que me da mucho palo hacerlos pero bueno voy subiendo chorradas que tengo por el móvil y voy haciendo ahí como montajes en fin que me voy a callar ya que muchas gracias por estar aquí por seguir el canal por no iros y decidme en comentarios si tenéis ganas del Christmas Hack porque yo tengo unas ganas tremendas de que se haya Navidad de poner el árbol de decorar de todo así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós